La repinería de Barranca Bermeja informó que la mañana de este viernes a manera preventiva inició la apagada programada de la unidad de craqueo catalítico UOP1. Dicha planta está ubicada en la unidad de balance. Su parada se hace para solucionar una condición operacional en uno de los equipos de la planta, asegura la compañía. Al sacar la unidad de servicio fue necesario utilizar la TEA que sirve como mecanismo de protección de las plantas de procesos para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones sostiene la empresa. La unidad UOP1 continúa su proceso de apagado programado controlado y seguro concluye la información emanada de la refinería de Barranca Bermeja.